Soy la representante sindical de la Artesanacional Llega Ramota ocupando el cargo de secretaria de actores coneños. Bueno, el espalda va con todos los avances y todo lo que hemos alcanzado en la revolución. Estamos conscientes de todo lo que hemos alcanzado y a donde hemos llegado gracias a este proceso, gracias al presidente Chávez y al presidente Maduro que sí quiere controlarnos su legado. El llamado también y la invitación que es a todos los trabajadores a marchar este domingo primero de mayo. Vamos a marchar desde la Cante B, Avenida Libertador, hasta la Plaza Orleal. La invitación fue a todos los trabajadores, a las mujeres, luchadoras, trabajadores del sector público, del sector privado, a que nos acompañen con alegría y deseamos y a seguir guardando nuestro proceso revolucionario. Bueno, el presidente ha hecho bastante esfuerzo para reivindicar la clase obrera con todo lo que estamos viviendo. Viendo ahorita la especulación, él ha hecho todos los esfuerzos para reivindicarnos y proteger nuestro salario. Y por eso que bueno, apoyamos al presidente por todas las medidas, por la inamoridad que nos ha brindado a pesar de toda la guerra que nos están haciendo empresas privadas, y a pesar de todo, de todo lo que ha habido pasado, todavía tenemos el respaldo del gobierno, tenemos una autoridad, no estamos tratando de nuestro salario, tenemos protección, los trabajadores tenemos protección en este proceso revolucionario. Si hubiésemos en otro escenario, ya no estuvimos trabajando en estas empresas, porque ya se ha vivido estos días.